¡Hola! ¡Buenos amigos amigos! Y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon diamante brillante Y vamos a continuar El otro día hicimos el gimnasio de tipo hielo Y nos toca hacernos el evento de la base del equipo Galaxia Así que como he dicho esto, vamos con el vídeo Y aquí estamos en el juego El otro día hicimos el gimnasio Perdimos a Llerados Y hemos puesto a Casco Call Vale, tenemos a Casco Call Pokémon Agua Tierra que va a venir muy bien además para el gimnasio tipo eléctrico Así que Le ponemos ahí, no sé si llegará a subir hasta el 40 Son muchos niveles yo creo Va a subir rápido de momento, al principio seguramente Pero luego le va a costar Así que nada, let's go, vamos a... Creo que tenemos que ir a la entrada ¿O no? Algún día me encantaría llevar ese barco a uno de los grandes entrenadores reconocidos por la Liga Pokémon Vale No aumento nada Y en orilla de gudeza Vale, mano de ese jostrito amigo Eh... Tendremos que ir, supongo Que a las puertas de aquí Perfecto ¿Tú también has venido a ver al Pokémon del Lago? Seguro que te has hartado de caminar por la nieve Sí Vale, entramos Ahí está Nos vais a seguir con la vuestra equipo Galaxia ¿Cómo eso es todo? Tus Pokémon están mal Pero tú eres bastante débil, me da risa De verdad pensabas que podrías salvar al Pokémon del Lago Y tú quieres convertir en campeón Sigue soñándome que trefe Ah, que frío hace aquí Volvamos a la base de Ciudad Rocabelo Espera, nos conocemos ya, ¿verdad? Sí, nos vimos en Ciudad Betusta Escúchame bien El equipo Galaxia está a punto de hacer algo muy importante que redundará en beneficio para todos Por eso ya es bien en no entrometerte No se te ocurra venir a nosotros llorando por ningún Pokémon ni posandeces parecidas Y tampoco pierdas el tiempo viniendo a nuestra base de Ciudad Rocabelo ¿Te ha quedado claro? Ahora si me disculpas Entonces si quieres Ciudad Rocabelo Vaya, vale, lo admito No puedo hacer nada para detener el equipo Galaxia Ese Pokémon Uxie estaba sufriendo Entraré y desarrollaré mi fuerza No es una cuestión de ganar o perder Eso no es importante, sencillamente tengo que ser más fuerte Vale Con lo cual este es el Lago, no hay mucho más ¿Puedo surfear? Vale, pues aquí puedo capturar Pokémon, eh Primer Pokémon de ruta ¿Puedo capturar Pokémon aquí entonces? Ah, por cierto, vale, esto Estaba pensando, ¿qué tenía yo en mi cabeza? Vale, vídeos y rutas Aclimatación Vale, estos vídeos han subido Los gimnasios Eh, huimos, huimos Tenemos Fua Konami además, así que perfecto La ponemos la primera Y, eh, si es Lago Valor y tal ¡Fua! Tenemos nueva ruta Aquí hay, bueno, aparte O sea, ¿dónde estamos? Orilla Agudeza O sea, sigue siendo Orilla Agudeza Y en Orilla Agudeza hemos capturado Me da bien que no Orilla Agudeza lo hemos capturado Con lo cual podríamos sacar aquí un Pokémon, gracias Podemos sacar aquí un Pokémon, eh ¡Pero Pokémon de ruta! Nada, va a ser todo el rato Se da, tenemos, eh, fuga No nos gusta, pues nos vamos y ya está Con la fuga Y luego ya pues Si nos gusta cambiamos de Pokémon Es lo único Vale, pensaba que iba a haber algún objeto Y lo hay Ventisca Vale, Ventisca está bien Ventisca no está mal Pokémon de ruta A Chiquilín sí la tengo, sí Tampoco no podemos capturarlo Así que huyamos Pues sería una de hielo guay y tal Pues estaría bastante bien, pero En principio Creo que lo que hay es Psyduck, Chiquilín Y ya está, ¿no? Vale, tenemos todo aquí Con lo cual no podemos capturar nada Me gustaría matarlo para subir nivel Pues igual sí Poner un poquito de radar fuego No lo curamos No lo mando, tío Vale, lo que necesito es, eh... Pillar carbón Hay que pillar carbón en algún sitio, eh Joder Hay que pillar carbón en algún lado, 100% A ver dónde Vale, que irá a matarlo por Subir Vale, check O sea, check, el... El bicho este va a subir bastantes niveles Pero hay que darle tiempo, eh Vale, pues Ventisca hemos pillado Cosa que bien Ahora nos vamos y tenemos que ir a... Podemos volar, de hecho De hecho debemos de volar Tenemos tres parrocas también Pero en principio... Por aquí había alguna movida Para usar... por aquí sobre todo Para usar tres parrocas Pero... dejamos... ¡Lo dejamos! De momento No hace falta ir para allá Vale, pues tengo el cierre cabelo Vamos a hacer hoy entonces el evento de... De aquí, por lo que veo Que es lo que va a tocar Así que vamos a curar y vamos a ir despacito A ver si puedo subir algo de nivel Y el gimnasio eléctrico, pues otro día lo hacemos De momento vamos a ir haciendo esto Y a ver qué pasa A ver qué te sale también De momento el equipo no está mal No está mal Alguna cosilla que otra pues no vendrá mal La verdad Pero esto no está... no está mal Vale... Fíjate, ¿he visto esa antena? No sé para qué sirven Pero impresionan... Sí que impresionan Eso está bastante cerrado, ¿verdad? Eh, pero si eres tú Seguro que no te acuerdas de mí Pero a mí no se me va a olvidar tu cara en la vida Me quitaron a mi clefaire por tu culpa Y encima mi compañero decidió dejarlo Y se marchó a casa Es que ni te me acerques No sé nada de esa llave del almacén De la que hablas Entonces sí lo sabe Hay que seguirle ¡Ey! Ah, vale, sale aquí Pues ya verás el almacén Pilladísima Vale, pues... Vámonos Hay que entrar por... ¿Esto estaba antes? Ah, esta ya... Vale, esta parte no estaba Pues sí estaba, vale, pero aquí no he entrado WTF Esa... Uh, he visto ahí un objeto Me ha aparecido un objeto aquí Perfecto Bote más pa 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 Ha tiró la llave, se ha dicho que no se ha dado esta y la tiró No quiero saber nada de mí Vale, llave de almacén, llave de almacén Que será esta de aquí, ¿verdad? ¿Entramos? Entonces... Entonces tiene que ser almacén el de abajo Este no Y desde el almacén se puede llegar aquí ¿O cómo va la vaina esta? Bueno, por aquí entramos toda la vuelta Y estos son los almacenes Un momento, ¿tienes la llave? Mira, a mí no me interesa si la tienes o no El guarda de la base de galaxias es quien debe tener la llave del almacén ¿Cómo? ¿Que no estás aquí por eso? Sí, sí, sí Vale Piedra noche Ok Vale, ya estamos en la base Vale, vamos a pasear A ver qué pasa por aquí Vamos a ver todo Pelitas varias Y ya está Hay que pillar objetos Lo que pasa es que aquí para curar Vaya, vaya, que tenemos aquí un entrador que se ha perdido Aquí para curar Me tienes que ir alterrando Pokémon y saliendo Vamos a tener que salir, más a menudo Golbato Vale Ve el 37, vale, eh No está mal Voy, puedo ir con Doctor Strange Pero vamos a ir con... Con Shake Ya digo, cuando suba el 47 rápidas Va a ser mucho mejor todo No me envenenes Joder, tío, de verdad Yo no sé la probabilidad que tienen de envenenar Es que... Me lo sé, tío En cuanto pasa algo de eso Sé que me van a envenenar Qué asco A Pachispa, matalo y ya está Siempre me ocurre, eh Vale, yo me he comentado... Si no hay 19, es que Azucol va a subir rápido Ahora tengo que volver a curar Obviamente, no puedo tener a un Pokémon envenenado Bueno, habrá curaciones por aquí, seguro Hola, Juan Carlos Hola, ¿qué pasa, Juan Carlos? Hola, ¿qué pasa, Juan Carlos? Hola, ¿qué pasa, Juan Carlos? Te voy a matar cuando vengas Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Zinc Perfecto ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal, Jorge, amigo? Vale, voy a curar Pero por el hecho de que tengo envenenado a uno Y no me apetece que esté envenenado algún Pokémon Así Salimos, curamos, no tenemos prisa Vamos a curar tranquilamente Y a tomar por saco ¡Ay, tengo ahí treparrocas! Puedo trepar aquí Convivar el trepo Anda, qué guay Incioso lento Vale Qué guay, igual el chaval Vale, la curasao estaba aquí Lo que no recuerdo es si pillé todas las... Pillé todas las EMTs de... Bueno, claro que sí Se gastan No es si pillar... Algunamente más Pero bueno, luego, hay tiempo De momento vamos a hacernos la guarida esta Y ya está que lo que tenemos que hacer La guarida a galaxia Y a tomar por saco Claro, nos queda guarida a galaxia y luego meternos a la derecha En la ruta esa O sea, en la nueva ciudad que estará el gimnasio eléctrico Con lo cual todavía queda... Queda trecho, queda trecho todavía Llevo cinco años en el equipo galaxia y aún no me han ascendido Y aquí falta... Una llave La llave que teníamos se ha partido en dos, ponía Con lo cual no tenemos ya más llave de aquí Y a pelearnos Voy a... Voy a ir con otro Ya que se reparte la expedición y tal Voy a ir con... Strange Que tiene muchos venenos y muchos tal Muchos normales Y va a venir muy bien Strange Eres el primer intruso que tenemos en nuestra base Creo que aquí me viene genial Strange Aunque tenga un vuelo a tu algo Creo que de sobra... Hasta que aprenda a cabezado Zen ¡Grande Brean Gómez! 509 por ese hostil amigo ¿Qué tal? Batió un Doostox Que es... Veneno Y aquí directamente un Psico Pues le hacemos polvo la verdad ¿Cómo andamos? Bien, andamos bien la verdad El momento es lo que va bien Hemos peleado tres Pokémon Un Gerardo, un Girafari Y... No me acuerdo el otro Pero... O dos Hemos peleado al Girafari Y ayer a dos Solo Sí, solo hemos peleado al Girafari Y ayer a dos, sí En verdad Así que... Nada Allá no sé que más me jode Que asocó el poder pasado Ya voy Vale, quito escupir O sea... Hidro Pulso a muerte Recuperación Fortaleza, escupir Vale... Pues el poder pasado No está mal el casco, ¿eh? A ver si empieza su vida evolucional Si el Girafari es una putada Porque es un gran Pokémon Encima con intimidación Estaba fuerte Bronzor Cambiamos, venga Ah, me viene bien aquí Ah, me viene bien aquí Pero bueno, Manuel los... Los revivió Pero voy a intentar No utilizarlos Igual... Voy a intentar aguantar sin ellos Ya digo, si no los utilizo Te huevo los puntos, madre Uff Vale, tiene que tener... Sebo, seguramente Tiene que tener sebo 100% No lo mata, tío Ah, poco efectivo Vale, de momento yo digo Ah, me va bien O sea, Rápidas puede estar... Bien Vale, de hecho Es el único Pokémon de juego que hay Dos Hay dos, tres Pokémon de juego Pero bueno Vale, Galaxia, fuera Sigamos Sigamos por el camino Hola Soy un miembro del equipo Galaxia Pero no tengo ni solo Pokémon Soy completamente insignificante Aunque supongo que es culpa mía Que aún no sé cómo conectar los paneles del teletransporte Inútil, men Vale, aquí empezamos ya con los teleports ¿Quién te crees que eres para profanar así una de nuestra base? Vale, las bases de equipo son jodidas por los teleports Porque para ir a curar Tengo que volver Y es jodido saber cómo volver Así que de momento creo que con lo que... Voy a intentar sacar Pokémon fuertes Para no tener que curar apenas Y ahora con este vamos bien De sobra tengo patas de salto alta Pero vamos, con puño de drag la hemos sobrado yo creo Patas de salto alta la quiero dejar porque es un ataque muy muy tocho Pues es que verdad que puño de drag que cura pues es más top Y meter corpulencia Que ya me han indicado alguna vez que otra Pero meter corpulencia a este Pokémon no estaría nada mal Pero nada mal Pero bueno Si tuviera la MT lo metería ahora mismo La metería, pero no la tengo Vale, se lo han metido por la derecha y hemos llegado a la planta de abajo Que hemos visto antes al principio Escaldar Escaldar está guay, eh Si es mejor que hidropulso y lo... Bueno, y lo puedo aprender, claro Escaldar cascocol, cuidado Se quita muchísimo Quito 80 y puede quemar Quito hidropulso, eh Totalmente dejo escaldar A tomar por saco Cuando tenga surf... Bueno, tengo surf, que coño Vale, no soy gilipollas, le he metido escaldar y podía... Vale, no soy gilipollas, le he metido escaldar y podía... Vale, no soy gilipollas, le he metido escaldar y podía... ¿No tengo surf? Sur, 90 a 100 Vale, lo otro es 80 a 100 y puede quemar Creo que me voy a quedar con escaldar, eh Para no perder una MT Creo que me voy a quedar con escaldar Surfe está bien Pero ataque también a mis Pokémon Y escaldar quema Así que creo que... Creo que escaldar va a venir muy bien Con probabilidad de quemar Creo que es mejor tener... Un ataque que tenga algún efecto secundario y tal Que no surfe Sí que está bien Estoy a punto de acceder al comandante Me han dejado en ese costito amigo Muchas gracias Tres Pokémon Burple Vale Con esto me da un poco igual Eh, Psíquico Directamente Vamos a usar puñetazo Que creo que el puño lo va a hacer menos Psíquico lo va a hacer neutro bien Digo, cuando aprenda a cabezado Zen, mejor Dustox, nada, seguimos Con este en principio me puedo hacer A todo el Team Galaxia Con Medixam En principio Es muy todo este Vale, pasa Caso con la 22 Quiero pillar una lupa, tío Cuando pillo una lupa Casco, nada A ver, patas alto-alta todo el rato Y quitaremos Bueno, es que he puñetanajes Es posible que me quede Puñetanaje, quité patas alto-alta Y me metá con purencia Y si tuviera un bote o algo de eso O avalancha A avalancha que es lo que tenía el otro Una avalancha no estaría nada mal Una avalancha más Haremos bastante top A avalancha y una lupa No hay la falta O roca afilada y una lupa Vale, no sé qué había ahí arriba Tú me curas Ey tú, nos estabas hasta lleno de aparatos Instrumentos de tecnología punta Vale, no me cura Tengo que subir arriba Cadabra Cadabra me jodió Cadabra me puede joder Está a nivel 35 34 Vale, anda, vaya Vamos con Chiki Y le meto por disco Tengo que encontrar el cambio Habilidades Para meter a Chiki Intimidad Vale El poder del amor Ha surtido efecto Y que apena tritura en algún momento Este bicho Toma ya Me sirve Otro Cadabra Nada, seguimos Se lo hace, se lo hace de buena Pues si tuviera titular Estaría más tranquilo Con mordisco voy un poco Uy Pero bueno Es muy Muy malo defensivamente Cadabra O sea De defensa normal Es malillo Es una buena hostia Lo maje muy rápido Y aguanta Vale Vale, necesito O bajar o subir Si bajo ¿Qué pasa? Más peleas ¿Y si subo? Claro, si tengo que ver todo Y si a la hora de subir ¿Qué pasa? ¿Qué hay? A lo mejor hay curación aquí Se necesita una llave especial Para abrir las puertas Que están cerradas Si fuera un malo de película Te la acabaría soltando Pero como no es el caso Si no tienes ni idea De por qué hacemos lo que hacemos A cuento de qué tinder pones En nuestro camino Eso sí que es verdad Vale, pues tendremos que ir abajo Y arriba No sé Voy a ver primero arriba Y luego abajo Stunky Vale Un buen puñetazo Y va afuera Vale, está Porque es Siniestro Siniestro veneno Detonación Me cago en todo Tío De la puta detonación ¿Cómo tiene detonación El bicho este? Aquí tengo cuidado Con la detonación Es más La prende el dribbling Y el stunky este Vale Bueno, sigamos pues A ver Dictruso Algo me huele muy mal Aquí Te habrás cagado Cerdo A ver Bronzo Aquí en principio Puñetaje No lo mata Imaginaba Lo que no sé es Si un psíquico Si algo psíquico Me hace daño ¿No? Me hace psíquico Más puñetaje No me la llego Stunky otra vez La stunky Me la hago de una Otro puñetaje Para ti Ahora otra vez La mierda esta Detonación Seguro El guarro Detonación Qué asco Es que me quita 29 Me quita un huevo Me quito bastante Venga Casco Que suba Tío A ver si llega Al 40 No va a llegar Sube al 38 Por lo menos Y que bonita Suba más Vale Hay dos llaves Vale Entonces sí Que hay que ir Para abajo Y me gustaría Que hubiera Una curatación Un poquito De water My friend Una curatación No se ha acabado Este me cura No Claro es que aquí Una curación aquí En algún punto Tiene que haber Debería haber Oh Bomba lodo GG Ya me galaxia Perfecto Esta abrirá Vale Voy a tomar La llave especial Voy a pegarme Voy a dar un momento La bomba lodo Cuidado Que bomba lodo Es bastante top Usted Casco Call Y Van Noob Claro pero Van Noob 90 100 Usted Casco Call con Bomba lodo Vale Tiene Agua Recuperación Tiene Poder Pasado Y Terremoto Vale Pues Bomba lodo No me Sirve De momento Pero Uff 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 Que buena MT El equipo galaxia Liberará a todos Porque bueno El mundo entero Y entonces Todo estará en nuestras manos Bomba lodo Me gusta bastante Entonces ya podemos subir Tiene que haber bajado antes La verdad es que no sé Por qué me da por decir Bajo Y digo no Tengo que ver lo de arriba también Coño Pues ve primero lo de abajo Y luego ve lo de arriba Yo soy tontísimo Siempre hago lo mismo Voy al segundo camino Que voy Voy a ir por el otro Para verlo Por si También tengo que ver ese Paponas Brillo Oh Bama Brillo mágico Ah coño Ahora tengo que salir Es verdad Brillo mágico Pues Ya la tenía Por lo que veo No la tenía No Ah pues no puede nadie 800 100 Vale Brillo mágico Hay que guardarlo Para Para la campeona No pero no la tenía Pero lo que pasa es que Se me ha ordenado No la tenía En principio No debería No debería de tenerla Si la hubiese tenido Me aparecería como Dos Pero me suena que si No se No entiendo No entiendo muy bien Que ha pasado Vale Salgo por aquí Porque Supongo Vale Puedo salir Ahí Vale Voy a curar Ya ya tengo la llave Y ya puedo ir Para adelante Vale vale Todo perfecto Perfectamente Timeado Vale Entonces Nos metemos aquí Y directamente Vamos a A esa parte Que supongo Que ya será Al final Ahora pelear gordas Así que Tener bastante Cuidadito Medichan Yo creo que Está bien ahí Colocado A ver si me Voluciona El Rápidas Un poquito Por favor Y Rápidas Necesita algún ataque Diferente Que no sea de fuego No sé que le puedo dar Pero necesita algo Y algo físico Encima Si pudiera aprender Terremoto Sería la Papoya Pero no va a aprenderlo Necesito que Rápidas Pueda aprender Algo No sé Algo diferente Me tengo la llave Con lo cual Me estoy equivocando yo Me estoy equivocando Creo que ahora tengo que salir Y entrar por Por el otro lado Esto ya está todo mirado Entero Correctísimo Vale Ya tendré que ir Por la derecha Bueno Esto está curado ya Por la parte de la derecha Del todo Aquí Vale Aquí ya tengo la llave Con lo cual ya puedo abrir Es esto, ¿no? Era esto Ahí está Y ahora sí que sí Nos enfrentamos ¿Hay más? ¿Hay mucho más? Vale Hay más movidas Uf Problemas peladoble ¿Qué? ¿Te diviertes Corretando por nuestra base? Pues hasta aquí Han llegado tus correrías Uf Qué miedo Era sencilla Dos pokémones Con mi hincha Vamos bien Y vuelva Aunque tenga volador Y me pueda hacer algo de daño Creo que no Lo suficiente O sea, creo que yo Directamente con Psico Lo acabo matando 100% 100% Tiene que aprender Avalancha Este Lo matamos O roca afilada Pillar una lupa Y pillar roca afilada Y contoneo Quita el barrero Y pone el contoneo Aunque barrera Me viene muy bien No sé qué más subida No me da cuenta Pero rapidamente Tiene que estar ahí Ahí ya Vale El call va subiendo Poco a poco Ame No sube Sube Cheik al 48 Onda Tron Cheekfire Paraliza Prefiero Voltukar Para cambiarme Chispa Y carga Para subir Defensa especial Y ya la paso A estas alturas Onda Andamos con eso Andamos con eso Voltio cruel Lo único Pero Voltio cruel Tampoco le voy a meter Seguro que Casacio Ya hace milla En tir No La verdad es que no Lo aumentamos bastante bien Mediarrita Gol Golbat De nuevo Seguimos con la misma Estrategia Ya le digo Con Medicham Como me sacan Muchos venenos Y muchos normales Vamos de sobra Fortísimos Vale Ahí el casco Consumiendo Bien Golpe cuerpo Me gusta Más que fortaleza Bueno Aunque soy Bueno Está ahí Venga Golpe cuerpo Vamos Fortaleza Recuperación Hay que tenerlo 100% Silcón Vamos a cambiar Aquí un poquito Abandon Para 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 Echamos un poquito Picoteo Quiero que aprenda Algo mejor Que picoteo Bueno De hecho Le puedo enseñar Vuelo Pero es que Me da tanta pereza Tanta pereza Tío Los ataques De dos turnos Que no le meto Vuelo Pero debería De meterle Vuelo A lo mejor Ganaría Bastante más Es que no me gusta Los dos turnos Macho Vale Tenemos aquí Dos Y una Tres No me Sombra Sombra Los psíquicos O algo Que bonita Chequea Muerte Un puño O garra Umbría Puño Sombra Creo que los puños Los puede pillar Pero creo que mejor Roca pilar O Alguna cosa De esas Baja la precisión Muy bien Pues si todo va bien Ir a entrar por disco Va afuera Claro Creo que ya le queda Aprender solo Vuelto Cruel A este Tío Y Vuelto Cruel En un bloque Es un suicidio No le meto Ni de coña Ni de coña Me gustaría poder Repartir experiencias Solo a un Pokémon Pero bueno Así es la Light Vale Tenemos aquí Tenemos dos más Por el otro lado Vamos a mirar primero este Aquí puedo curar Vale Aquí cura Con lo cual Este es el camino Que hay que seguir ¿Veis? Siempre me voy para atrás Siempre Digo no Voy a mirar a los otros dos No se por qué Pero vamos a mirar a los otros dos Hay objetos por ahí Quiero del equipo Galaxia Todo pertenece al equipo Galaxia El espacio nos pertenecerá La he metido por abajo Por el medio Sale hasta ahí Objeto Reveal máximo Reveal máximo Que se puede utilizar Con revivir máximo Puedo revivir a un Pokémon Caído Furibundo Con lo cual Uno de los caídos Los puedo revivir con revivir máximo Aunque no se ha revivido Le voy a devolver los puntos Porque quiero que sea un pelín Más complicado Vale Aquí no hay nada Entonces ya teniendo Reveal máximo Puedo revivir a Gerard Tranquilamente Lo haremos Por eso Te voy a De hecho voy a quitar Lo de Posiblemente quitar De los puntos Lo de revivir Lo de matar y tal Porque prefiero Si hago un Loki Prefiero que sea un pelín Más complejo ¿Sabes? Así que no Para revivir todo el mundo Está disfrutando de tu visita Lo voy a dar Utilizada por la base Equipo Galaxia A ver En los otros Si que En el regalo de Platinum Y tal Si que merecía la pena Porque es muy jodido Y muere mucho El Pokémon En este Entonces prefiero Casi que eso De devolver los puntos Y dejaremos Como que se han muerto De verdad Y como tengo un revivir máximo Puedo revivir a Gerard O a quien sea De cara a la liga Claro O sea A quien muere más Que necesite Tengo ahí una vida Para restaurar O sea Tengo un revivir máximo ya Con lo cual Alguien puede restaurarse Así que de eso Lo voy a hacer ahora Antes de que se me olvide Aquí Revivir Para rechazar Ahí está Agradezco ahí Los puntilas La salvadora De Manuel Grande Manuel Pero vamos a hacer eso Yo creo Con algún Nada Vamos a hacer eso Están muertos No están revividos Y como tenemos un revivir máximo Pues Lo usamos Y como el juego Tampoco es tan complicado Hasta ahora Vale Esto es por cuatro Con lo cual va Fuerísimo Vale Déjame en paz Ya tengo la otra Puede haberse una pelea doble Pero me la he saltado ¿Por qué no me gusta La pelea doble? Es que se puede liar Tiene una pelea doble Hace un focus a un Pokémon Y se lía Se lía Se lía Entonces mientras Podamos evitarlo Vamos a evitarlo Que bien Lo hace meditación Tipo en todos No sé para qué vale Anticipación Así nos hacemos Esto al completo Que es lo que quiero hacer hoy Terminar la base galaxia Al completo Glamer Seguimos Ya está Así me recupo la vidita No hace falta que baje A ganar A curarme A ganar Así que es verdad Que si veo que hay un comandante Capitán General O gallifante Pues sí que bajaremos A A curarnos Para tener todo 100% Esto Y nada Seguimos Hay que ser patadas Alto Alta O sea que me golpeo O algo Que ocurre alguna desgracia Y sabemos que con buen drag Cae Pues vale Toda la fe Se me quita 30 De vida Cuántos quedan Tío Cuántos esperas Quedan 2-3 puntos Vale He metido por el de abajo A la izquierda Me quedan los dos de arriba Vale Entonces es esta Porque ya abro Vale Pues vamos a ver La dos de arriba A ver que hay Si le meto algo Vamos a curar Y vamos a pelear Contra este señor Que hay que ir 100% Vale Hay algo aquí Objetito Elixir Bueno Vamos aquí Y aquí nada más ¿No? No Vale Vamos a curar Vamos a la cama Dormimos Recuperamos vida Y vamos a ver a este señor A ver que nos cuenta Que tenemos una pelea ahí Dura Dura Supongo Espero que mi Medichamp Sea capaz De poder con todos Y que no se me lie Por favor Que no se nos lie Venga va Que no muera nadie Tereita Contra el líder Del team Galaxia Vamos a por ahí El team Galaxia Vale 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 Abrimos Y ahí está Vaya 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 Si que eres tú De quien Tanto he oído hablar El insecto Que se ha atrevido A enfrentarse El equipo Galaxia La verdad es que Me esperaba Alguien con más experiencia Menos joven Parece que les has estado Causando quebraderos De cabeza A nuestros comandantes Sé porque estás aquí Lo veo en tus ojos Has venido Por Ux Y me he Es pretty Afer Me equivoco ¿Quieres salvarlos? Pues ya no lo necesito más Ya he conseguido lo que quería Si quieres liberarlos adelante No me importa en absoluto Además así me ahorro El tener que pensar Cómo quitármelos de encima Debo reconocer que me intrigas Eres un curioso espécimen Esos Pokémon no tienen nada Que ver contigo Y sin embargo Quieres rescatarlos ¿Y todo por qué? ¿Por pena? Un sentimiento ilógico Irracional La pena y la compasión Son debilidades humanas Innecesarias Y eso es lo que te ha traído Hasta aquí Que te arrepentirás De hacer caso a tu corazón Yo haré que lo lamentes Vale Pelea contra Este señor Uh Galelio Tres Pokémones Murkrow Es que no tiene Ni siquiera evoluciones Nivel 40 Vamos con Sheik Al 48 Tengo niveles Por demás Tinieblas Cuidado que me quita 40 vida Vale La chispa entera Y va fuera Al principio Al núcleo Va fuera rápido Está debilitado Golbat Seguimos Chispa de nuevo Atacamos antes En principio Vale Vale Pues no es tan chunga La pelea Como pensaba Pensaba que iba a ser Más complicada Pero no Golpe crítico Grande De momento Va fácil De momento Algo que me sorprende Este señor El casco con Sugar Snizzle Snizzle Siniestro Acero Strange Un puñetazo Un puñetazo Y va fuera Por mucho que me haga algo Siniestro Es neutro Es neutro Porque soy lucha Es que no tiene Ni siquiera La evolución Es que es muy triste Micróbat Es raro Es muy raro Que a estas alturas De último gimnasio No tengan las evoluciones Que es lo suyo Vamos Un puñetazo Lo voy a matar Luego llegas A llegar a Pokémon Y te abren El orto Pero así Venga Me subo un nivel más Y estás ahí Al 40 Para Dig evolucionar Interesante Muy curioso Lo admito Eres una de serie Muy fuerte Y esa fuerza Por venir de tu compasión Por los Pokémon Menuda tontería Los sentimientos Son meras ilusiones Y como todas ellas Se desvanecen Hasta desaparecer Por completo Por eso yo he apartado De mi vida Toda emoción Y sentimentalismo barato Aunque eso no viene al caso Y además Tampoco lo entenderías Retomando el hilo Haber llegado hasta aquí Demuestra tu fortaleza Y valentía Y esta es tu recompensa Una Master Ball Es más potente Que ningún Pokémon salvaje Puede ofrecer resistencia A su captura Aunque a mí no me hace falta Recurrir a ella A diferencia de los entrenadores Yo no pretendo Convertirme en amigo Ni compañero de los Pokémon Y tampoco los utilizo Como herramientas Como otros miembros Del equipo Galaxia Tan solo me apodero De su energía Ahí hay una baldosa Arriba y izquierda Que me está poniendo nervioso Usa el panel de teletransporte Si quiere rescatar a los Pokémon Yo le marcho al Monte Corona Exacto Al Monte Corona El lugar donde nos encontramos Por primera vez Subiré hasta la cumbre Y allí pondré fin a todo Bueno Más bien sentaré las bases Para un nuevo comienzo No, no es un gimnasio Ah, vale Aquí se mueve, tío Vale, es el reflejo de esto Me estaba rayando muchísimo Ahí no hemos estado What the fuck What the fuck Estaba colaborando Con el equipo Galaxia Pero esto es inadmisible Algo flotando en líquido verde ¿Qué es esto, tío? No sé qué puede decir En nuestra defensa ¿Qué propósito tiene Lo que hemos estado haciendo? No, no quiero decorar cápsulas Vale Vale Coño Unos están cerrados dentro Tiene los ojos cerrados Y parece que está sufriendo Un espíritu está cerrado dentro Le tiemblan las cosas Y parece que está sufriendo Qué lástima ¿Qué pasa a estos? Un espíritu está cerrado dentro Estoy gritando Y parece que está sufriendo Porecillos Qué lástima ¿Has venido hasta aquí Solo para salvar a unos Pokémon? Bueno Eso no me sorprenda Quien no entiende a ser nuestro jefe ¿Por qué te permite Acampar a sus anchas? Nosotros cogemos Lo que necesitamos Y lo que no lo eliminamos Pero ya que nos ha molestado En venir hasta aquí Que no se embalde Así podré saldar mi cuenta Pendiente contigo Por lo del lago Vale Y esta creo que va a ser La del lago No la del otro Ah, pues no Calabro Pues no parece Eso tenía la caza Nivel 38 A ver Voy a sacar a Che Por mucho que tal Voy a sacar a Fogororo Voy a sacar a Fogororo Y voy a meter un terremoto O algo Por no No creo que me mate un psico O algo Pues no sé a qué No sé a qué se lía Ginetico Vale Vale, me meto un terremoto Y está out Total Va a atacar Ataco a la garra No Resplejo Igual lo aguanta No sé yo Lo ha aguantado Voy con terremoto Que macho Quilético Lo ha cambiado A Bronzor Tiene evitación Hijo de tu padre No sé a qué nivel estaba Pero voy a sacar a este Bueno, a ver No creo que me No creo que le pase nada Tampoco Vale Joder con el poder del amor, macho Morbisco A heart Hostia Sería un tajumbrío Un tajumbrío Sería Pau No te golpes Joder Tiene una valla Lleva la valla esa De ginásio 2 Es que no se coge todo Darla a este Ah, si está la barrera Claro Pero bueno Ya se ha venido la barrera No sé si se fue la barrera No me acordaba Que tiró cadáver Una barrera Digo Tiene refle luz Ahí seguimos Igual me la he jugado Aquí un poco Claro Me la he jugado Claro Que me he comido la valla Me comí la valla La verdad Me curó bastante vida Toxicroak Saca Doctor Strange Y acaba con esto Ya acaba con este Sufrimiento Acaba con esto Sigo Y a tu casa Hasta luego Este sí que ahí tiene evolucionado Este es muy buen Pokémon Toxicroak Pero es mejor el mío Me medichan Prefiero a medichan Que a Toxicroak La verdad Eres muy fuerte Y aún así no puedo Sino sentir pena Por alguien como tú Y ganamos dineritos Será posible Que es lo que te hace tan fuerte Está bien Te dejaré libre Pulsa el botón de esta máquina Para liberar a los tres Pokémon Vale Sí, claro Y dos Ahora, te va por culo Nuestro jefe ha forjado Una cadena roja Con los cristales Que extrajo De esos tres Pokémon Necesitaba para aprisionar No sé quién En el Monte Corona Es todo lo que sé Quién sabe Lo que tendrá planeado hacer Allá arriba Vale, entonces tenemos que ir al Monte Corona Monte Corona Para seguir con el evento Ah, ya puedo volver Estará abierto Supongo En la parte de abajo Me voy al verde Y el verde va a la parte de atrás ¿No? Correcto 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 Todo muy correcto Y aquí salimos Vale, pues en principio Lo que tenemos que hacer Es irnos A la cima del Monte Corona En el Equipo Galaxia Pero eso lo vamos a hacer Mañana Así que hasta aquí El vídeo de hoy Pues hasta aquí El vídeo de hoy Muy grande episodio Hemos hecho el evento De la base del equipo Galaxia Y el próximo episodio Nos tocará ir hacia el Monte Corona Así que puede parte Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O sea, si ya sabéis Que les agradece mucho Comentadme qué os ha parecido Compartidlo con todos los otros amigos Nos olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Que haces un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Y amantes brillantes Chao